Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Estamos en compañía del señor Raúl Vega, encargado de la oficina regional de la Dirección de Migraciones aquí en la Ciudad de Encarnación, con quien vamos a preguntarle sobre el funcionamiento, qué trámites se pueden realizar, de la misma manera horarios de atención y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Raúl? Muy buenos días, tenga usted ya su teleaudiencia. Muchísimas gracias. Bueno, en esta dependencia, ¿qué trámites se pueden realizar? Bueno, en esta dependencia se pueden solicitar las residencias temporarias o permanentes, dependiendo de la situación de cada extranjero. ¿Los horarios de atención en esta oficina? Sí, estamos de lunes a viernes, de 7 a 15 horas. Bueno, importante porque es un punto estratégico, si se quiere, donde ya la gente va a tener la facilidad de realizar los trámites aquí en cercanías, pleno centro de encarnación. Así mismo, yo considero también un lugar estratégico, como yo digo, estoy asumiendo ahora, en esta semana estoy ya prestando servicio aquí. Es un desafío para mí y espero llevar de la mejor manera posible, ¿verdad? Aquí pueden acercarse aquellas personas quienes tengan la intención de radicarse en el país, y estamos prestos para servirle a ellos. Ahora, con respecto a la cantidad de funcionarios que vas a tener a tu cargo, ¿sabes ya? Sí, sí, tenemos por el momento, somos tres funcionarios aquí prestando servicio. También recordar a la ciudadanía, en este caso los que hacen el tránsito fronterizo, que está habilitado también a través de la web para realizar el pre-registro en los migratorios. Así mismo está habilitado, uno puede hacerlo hoy en día a través de la web. Esto es ya iniciativa del director nacional, está habilitando y también ya a futuro se estaría habilitando en forma digital las residencias. En cuestión para los paraguayos, en este caso, ¿la cédula digital se puede utilizar también en los puntos de migraciones para realizar los distintos trámites, no? Así mismo, así mismo, ya esto está habilitado por ley y ya se puede realizar con esos documentos digitales. Excelente, muchísimas gracias. Estamos para servirle.